El tema del límite a los 10 minutos es un límite no absoluto que en algún caso algún compañero puede tener, lo podemos aceptar que hable más. El asunto es que no hablemos todos más de 10 minutos. En algún momento eso puede ser uno, puede ser otro. Digo si vamos a hacer una cosa... Estoy de acuerdo. Traje los cartelitos, pero... Respecto a la pregunta de Alberto, de Albertito, el propio ministro de Adoño, sobre por qué sucede esto, yo pienso que esto que sí que todos vemos, ese ejemplo de Jorge Alemán, aquel tipo que vota en contra de sus intereses, hay una serie de cosas que son confluyentes, pero que no es la primera vez que pasa y será la última. Lo que se llama la opinión pública, lo que podemos llamar la opinión argentina y nos vuelve a decirlo así, es una cosa que es muy etérea, sus convicciones, las convicciones mutas cambian. Yo no lo he repetido alguna vez, no lo he repetido, es el ejemplo histórico del pueblo alemán, que casi protagonizó la revolución en 1921 con Rosa Recepulgo, etcétera, y después le da el mismo, y en ese 30% que señala acá Ricardo, lo pone como si fuera un pecado nuestro, es decir, porque siempre está como lo que no subimos a hacer, no le supimos llegar, ¿no? Y también son esos, es decir, ¿por qué? ¿Por qué siguen? ¿Por qué van a la televisión? ¿Por qué están permeados? ¿Por qué hay un clima de época? ¿Por qué hay un mundo? Es decir, tampoco nos podemos... Hay una cosa respecto al pluralismo que llega a un nivel de mitología. Verón ganó su última elección con cerca del 60%, su vicepresidente se pasó a la libertadora rápidamente, parte del comunitario que hicieron el golpe, o sea, nosotros tenemos lo del general Valle, el general Valle era un general que estaba distanciado, pero no se quería la continuación de la política, y el peronismo no hubiera ganado, no ganó, no ganaba la constitución del 57, sus votos fueron divididos, y aún después de los 18 años, los críticos 18 años, ganamos la elección de 73 con el 49, y pico, y nos fuimos a Balotage porque Balvin produjo a ir a Balotage, o sea, que la situación... Y ahí también había del 30% de los que ganan menos de tanto, o sea, siempre pasa así. Durante los años eso, hubo divisiones, hubo rondazos, hubo de esos en cantidades, y no, que el peronismo, o sea, no, había tipos que estaban con la concierto, que decían que era el peronismo, y se ponían a Perón para estar con Perón, para estar con Perón y con Provencia de Perón, bueno, entonces, digamos, no nos traemos los cuñales, hemos dado una lucha importante, resistiendo a la política de este gobierno, y bueno, tampoco, Alberto mencionó, digamos, una cosa, si lo señaló, no dijo nada, pero lo señaló, el hecho de que las movilizaciones, que en principio no son convocadas por las fuerzas políticas, son las masivas, y ahí estaría ni una menos, ahí estaría la movilización por Maldonado, o la desmovilización del pueblo. ¿Alguna de esas movilizaciones hubiera existido, si no hubieran existido las organizaciones militantes, que fueron las que vertebraron todas esas movilizaciones, eso es así, pero además, le digo, que acá en este país hubo, en estos dos años, movilizaciones enormes, hechas por organizaciones militantes, la CTA sola hizo dos marchas federales, absolutamente masivas, que pasaban por todo el país, la movilización docente de marzo, y la movilización en el que llegué, también fue una movilización, en la cual se inscribió la movilización de Niona Menos, entonces tampoco ponemos la despolitización, la política tiene esas cosas, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, lo que hay acá es un armado, que como es un armado que tiene bases falsas, que va contra el pueblo argentino, que va contra su mejor tradición histórica, en algún momento se va a entomar, como se ha desplomado toda la vida, la movilización que compartimos con Albertito, cuando teníamos yo 18 años y él, algunos poco más, la movilización, la movilización por el primer aniversario, de Santiago Pampillón, salimos del truco llero rojero, largó la, se cruzó al frente, ya con Tifo, que fue el presidente de la FUN, y marchamos, era todo el activo de Buenos Aires, de toda la izquierda, y era todo el peronismo militante, eran unos 600 tipos, y al año siguiente, había, éramos miles, en la facultad de Derecho, que nos puteaban en esa época, siete meses después, éramos como el flautista de Camden, nos seguían miles de tipos, querían ir levantando los cursos de desarrollo, es decir, la conciencia de la gente es volumen, es cambiable, nosotros tenemos una minoría muy sólida, muy sólida, y muy consciente, una minoría que se ha movilizado ayer, y esa es una base enorme, ¿dónde tenemos que buscar los votos? Porque ahora también, tenemos la gran discusión, la de largo plazo, la del cambio de la conciencia, la de la verdad, pero tenemos el cuarto plazo, en la domina tenemos elecciones, y tenemos que ganarla, y esa elección no tenemos que intentar ganarla, creo yo, que lo tenemos estos seguidores, en los que han votado por Randazzo, en los que han votado por Izquierda, y en los que han votado por Max, y que tenemos, y que nosotros como carta abierta, yo no creo, no sé si tenemos que tirarle, entre paréntesis, o entre comillas, al 30% del periodo de Ricardo, pero si a esa gente podemos llegarle, intentamos llegarle con una carta abierta, y me parece que tenemos que rechelarnos, con la izquierda, y con los sectores del masismo, que nos puede estar tipo como Solano, y la gente así, pero ¿cuál es? El compañero dice que fuimos demasiado débil, y yo estoy absolutamente en contra de lo que dice él, nosotros no le vamos a, nosotros tenemos un 6% de tipos que votaron en eso, votaron por lo que sea, no creo que porque Randazzo llegó un día popular, lo votaron por algún icono, con Cristina, por lo que sea, a esos tipos, nosotros la carta abierta se dice barratazo, a los compañeros del momento de vista, y a los votantes de gobierno, en conjunto, y vamos a ganar nosotros, puteándolos, y lo tratamos de explicar, lo tratamos de explicar racionalmente, eso ya existe una discusión futura, que la podemos hacer, la hemos hecho y lo vamos a hacer, pero en ese caso lo que tenemos que hacer es explicarlo racionalmente, diciéndole, explicándole esto que Alcira Alcumedo dice, que Alcira no puede, que ha dicho la teoría del poder, pero yo lo hice, bueno, pero hoy, enfrentar a esta situación, la alternativa, la mejor forma de impedir esto, que yo no quiero, que absolutamente radicalmente no quiero, es votar a Cristina, nosotros le tenemos que decir a ellos, que cuando opten por votar, en el sitio de la lista de Ciencias Ores, yo pienso que esa predica, no sé si nos podemos ganar con lo viernes, que ha sido por nuestra predica, pero hay una cantidad de intendentes, etcétera, que han ido al canto, ahora el cual sí se va a ver esta, que era una de las cosas, y ese tipo, me parece que, si algo, si en algo pudimos incluir, pudimos hacerlo, porque le imprimimos a ese tono, le dijimos, esto está para discutir, en esto podemos ir discutiendo, pero acá, se va a mostrar que, ustedes están en un frente de clara, que nosotros estamos en un frente de clara, que Unidad Ciudadana, y en un frente, tenemos este gobierno, entonces, si ustedes son coherentes, que querían hacer con nosotros, lo interno, es porque consideramos, que somos parte del mismo paso, si no, nadie hace un interno, con la dificultad de los enemigos, si considera eso, entonces, en esta emergencia, y dado que ya, ustedes no tienen ninguna posibilidad, me parece que, ese es el tono, porque si no también, los mismos agravios, tendríamos con la izquierda, que quiere decirle a Pino, a Delgelado, incluso, a los votantes del FIT, a los compañeros del FIT, y a los votantes del FIT, a los cuales también, les tengo que convencer, de que, al menos para senador, tienen que votar, de la ciudad, y Tallana, que viene de ahí, de ahí. Bueno, con respecto a Santiago Maldonado, me produjo un enorme dolor, lo que dijo Nacho, me parece terrible, lo que dijo, el ejemplo que puso, de las organizaciones, en relación con el movimiento obrero, el fusilamiento de un gerente, y quisiera después que me explique, de quién habla y por qué, pero que me parece que es hacerle un regalo, a la derecha, me parece que nosotros no, que acá lo que hubo ayer, fue claramente una promocación policial, eso se ve, por ejemplo, el ataque a la gente de Almería, locales de Almería, 7 a tarde, que era un ataque que no tuvo ninguna reflexión, lo dejaban bien, donde uno después se sacó la careca así, y me quedé de un tipo hasta así, se sacó la cosa, y puso así para que, para darle una especie de, una especie de suministro, que lo vieron, y que además estaba acabado, y que el tipo, el jefe de eso, que era una manera puntual, que es la Almería, en realidad, dijo yo tengo la grabación, y tenía la grabación, la grabación tenía, enfocaba de afuera, y de atrás, o sea, armaron un show, de tirada de piedra, y una cosa de otro lado, lo mismo que allá, y dicen, ¿qué cosa era? el batallón de 35, que era el principal y culpado, todos los que están repuestos ahí, como una cosa, tírenle al narco, ¿no? entonces, todos ahí, ¿y qué armas tenían? el que tenían era matafuego, o sea, cuando le tiraban las moraduras, los tipos salían con los matafuegos, a apagar el fuego, es decir, en lugar de tener, o sea, era una cosa armada, y en todo caso, si tenemos almero, que ande por ahí, no le demos crédito, y digamos, que todo lo que han hecho, es producto, de la locura, de estos fismos, que querían generar, y estos que generaron, porque incluso, aún en el caso de la, de las tres piedras que le tiraron, la represión que hicieron, era para lograr, ganar la etapa de Clarín y la Nación, aun cuando fuera cierto, que un par de pelotudos, fueron a tirar la piedra, la desproporción, entre la represión que hicieron, y eso dio lugar, y en el medio de la provocación, ¿qué es? hacer algo, para que después, después haya algún tipo, bien, que antes de la represión, se planta, tiene una piedra, y se dan por eso, ser un provocador, significa hacer, iniciar una cosa, y después correrse, y tal, que es una cosa, tiene una cosa natural, bueno, ahora, como terminó mi tiempo, voy a dejar, a decir dos cosas, de este tipo de organización, que no son de mi intervención, el tema de la fiscalización, en primer lugar, la fiscalización, la primera obligación, que tenemos, es fiscalizar, acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde también, nos cargan, yo he fiscalizado, como siempre, fiscalicé la elección de 2015, y acá nosotros, nos dábamos cuenta, teníamos, en la escuela que estábamos, estaba Nacho, de coordinador, teníamos menos fiscales, que, no teníamos fiscales, en toda la mesa, y nos pasamos a fierro, porque te pasan a fierro, el, yo creo que lo de la gorda, esta, es un fenómeno social, y político, pero también, tiene que ver con eso, nosotros tenemos que decirle, fue imposible, que nos dieron, tarea de fiscalización, acá, hay un compañero, en Borges, que dijo, nos dejaba yo de ahí, que se yo, y después, nos dieron, que no tenemos un lugar, donde ir a fiscalizar, yo personalmente, fui a fiscalizar, a la luz, pero no es nuestra tarea, de la fiscalizar, la provincia, y yo, ahora de hacer, no me matigo, que voy a ir ahí, porque ya lo hice, pero, me parece que tenemos que, y también tenemos que hacer algo, para levantar la campaña, de cada día, para lo que se avance, como fiscal, les digo, el laburo de fiscal, el que hay más de fiscal, tiene que estar dispuesto, a estar de 11 horas, con el culo de la silla, levantarse, cuando viene el suplente, o sea, estar controlando todo, y no tener urgencia, y irse, porque todo, todo el problema, es muy poco, lo que se puede hacer, hasta la silla de la tarde, el problema de mi, es que la silla de la tarde, la silla de la tarde, es que está dispuesto, a quedarse hasta las 10 de la noche, hasta que el acta, no sume, lo que tiene que sumar, cuando ellos tienen, una mesa previosa, les conviene impugnar, entonces, sumar y correr cualquier cosa, uno fiscaliza bien, el acta que se impone, que firma el presidente, va a la urna correctamente, y uno tiene firmada, por el presidente, y nosotros fiscalizamos, que sea igual que la otra, pero digo, no se anoten medianamente, o sea, anote 100, que puede estar, todas esas horas, y que después va a decir, dice, vuelvo a las 10, o a las 11 de la noche, no me esperen antes, no tienen urgencia, no tienen cumpleaños, no tienen nada, si no, digamos, nosotros somos todos grandes, hay que estar en eso, y lo último, en torno a esto, les digo, hablamos de la campaña, ¿qué vamos a hacer? Habíamos hablado de hacer campaña, si hacemos una asamblea, por ejemplo, para decir algo, en la noche, o en San Martín, la hacemos, ustedes, sería, sería un papelón, llegar ahí a la noche, y ser cinco tipos, o sea, ¿estamos dispuestos? ¿avanzamos con eso? Entonces, conectamos, con la cámpula, con las organizaciones territoriales, ¿por qué le invitamos a Tayana? ¿En la luz está? ¿Eh? Claro, ¿cómo? Nada, no, 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 yo, bueno, San Martín, Tayana está siempre, está siempre invitada, pero también tiene su campaña, sí, señor, bien, la luz está en el medio, pero sí, ya sabemos, tenemos la cámpula de Tayana, él tiene su campaña, se lo llama Cristina, nosotros podemos manejarlo, a función de esta, por supuesto que haremos todos los intentos, de este. Pero a través de Borgin, tenemos llegada a Salvaresa, ¿cómo? A través de Borgin, tenemos llegada a Salvaresa, ¿sí? Salvaresa tiene, por supuesto, no, pero uno de esos casos, tiene que poner primera, largarse, decirle, puede, no puede decirle, puede, comprobaterse, sumar a la gente de la Universidad de Yanú, por ejemplo, o de la USA, y sumar, sumar a la religión de territorio, que ahora, como no hay paso, no hay divergencia, se van a sumar todas, pero digo, me parece posible hacer eso. mejor que la palabra, para el rey, o sea, el tiempo se fuiste en la reunión, se fuiste en la Universidad de San Martín, como estaba presente, cuando, pero ofreció, la universidad, yo le pedía, que podamos, otra vez, con Mastrán, por San Martín, organizarlo con ellos, ayer, provocando el biológico, comenzarlo, que, 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 en Miami, o quien sea, podemos organizarlo, en esa voluntad, en este momento, la gente que nosotros necesitamos, que aportaba a Bandazo, está, muy posicionada en esa zona. Bueno, tenés en cuenta, la posibilidad de viñar y la viñanera, con lo que hay y todo. Sí, la viñanera, lo que pasa es que la idea sería ir al lugar donde, para mí. Está genial, claro. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, no, no quiero demorar más. Yo quería, nos comprometimos a que el día que hagamos la asamblea, que hagamos los aires, vamos. Salvo, 40 grados de fiebre, vamos todos. Sí, pero vamos listas. Una persona, que va a territorio enemigo, no más. Claro, una moción, Maquillo. Hay que avisarlo con un día. No, 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 no. ¡Gracias!